El edificio de dos pisos de allá, está. O estaba, no lo veo más. Creo que eran estos dos. Sigue estando allá arriba, en el segundo piso. Casa roja, gris roja, losita en la parte gris. 85 lado de la antena que se ve, tipo de cables. Tipo que están robando cables, bueno, sí. Voy a papear. Papeé, sí, mijo, pero no ahí que tiene visión el hombre. Ok, no tengo chaleco, me bajó el chaleco el otro enfrente. Robale uno a estos dos, y acá matamos con Chori a dos. Tiene que tener un chaleco uno, aunque sea. Y está el chaleco dos todo tocado, pero llevátelo igual. Un chaleco tres está detonado. Che, pero es como que quedan varios escondidos todavía, ¿no? ¿Qué tal el edificio? Tiro. Arriba de donde sigue estando, ¿ahí todavía? Sí, sí, sigue atrasando. Ahí me tienen, pero... hijo de puta. ¡Suscríbete! Tiro, es un chaleco más fuerte. Tiro, es un chaleco más fuerte. Un chaleco, es un chaleco más fuerte... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay no! ¡Suscríbete! Murió Manito Murió Manito Si Vamos a montarla a este Ya lo montaron No sé, yo estoy entrando acá No lo veo Uy, está detrás boludo Si, ya lo vi En la piedra Están los dos, hay un guild Está detrás que hay pasto En ese, boludo Bajo Ay, me bajó Podés creer, la concha de la lora ¿Cómo está? ¿Naranja? Acá, Catrón, y metete acá, que si no te voy a ir Ah, qué forro Está en el 140 Acá, voy a entrar a la montaña, boludo Y allá en la piedra, aquí no también, mirá En la piedra de la izquierda La izquierda Acá está abajo, Gaby, que ahí vamos nosotros, pará Me estoy curando y me tiro Eso es lindo Para los dos me las re di Veníamos tan bien, Manito Bueno, es bueno de que acá está la última zona Acá donde se ve que hay que demostrar Que una tienda es más grande Corran, colan, colan ¿Vamos para zona? Se ve que hay que ir hacia ellos, ese es el problema Ese es el problema, hay que ir hacia ellos Ah, pero vamos cubriendo, ¿no? Ya está grill Ya está grill, boludo, apuntando para acá Puto No, yo sabía La puta madre Voy para vos No, no, andate que te va a comer la zona Andate, andate, andate Andate, andate Voy Vete Uy Uy Que pica esta peca Uy, por eso te dije que va Si no te hubiese dicho que me salves Si no te hubiese exigido que me salves Si no te hubiese exigido que me salves Bueno, no tan chorizo Está ahí atrás del árbol, enfrente de él Bien, bien, bien Ahí está el otro Falta uno, falta uno Si, tranquilo, tranquilo, acá atrás ¿Cómo vamos? Tranquilo, adelante Terminalo, banana Bien Bien, banana Revive conmigo para celebrar Revive conmigo para celebrar Revive conmigo para celebrar Vale Eh, va un ship adelante Auto, auto Ajá Entramos? A la cabeza? Entramos? Chepalo, chepalo, chepalo Ahí está No están tirando Ah, allá están, mira ¿Dónde? Yo me voy a curar primero Ahí Sí Sí, está acá abajo Está acá abajo? Cerca? Acá? Lo bajé, boludo Ahí está No, me están tirando de atrás De atrás, de atrás Cobertura, cobertura, cobertura No, me la va a reponer, boludo Estoy seguro que sí Sí No tengo humo, boludo ¿Dónde está, boludo? No sé lo que está silenciado Allá en un árbol, ya lo vi Ah, ya lo vi Voy a ir a buscar de acá Lo que quiero es silenciador Sí, me gusta No, tenés otro atrás, Chori No, tenés otro atrás, Chori Eh, vamos, Lucas Vamos, vamos ¿Y el auto? Acá Dale, dale, dale Oh, no, fíjate Móvete más, móvete más Tirate para abajo Para abajo Por favor, qué quilombo Vale ¿De dónde le tiraron? Esperá, esperá, esperá Ah, ya lo vi, ya lo vi Eh, 15 ¿Lo tiró? Ah, se me bubeó el arma, boludo Cambiá a la pistola o algo Sí, o tirála y volvél a juntar ¿Dónde está, boludo? En el árbol En el árbol Listo Andá a buscarlo, que no murió una Listo Este tiene un montón de cosas ¿Puedo husmear un poquitito ahí como que uno quiera la cosita? Si, mandaremos Hola Y nos tenemos que ir, así que mandale cuate ¿Querés, Cristian? No, llegué, llegué papi Vamos a llevar esto ¿Qué hacemos? ¿A esta o a las otras? ¿A la derecha? Izquierda o derecha diga, rápido Eh... ¿A dónde? Ahí, ahí, donde marcaste, ahí Eso, a la derecha Jajaja No, es que me da un ACB, caballel, que tengo que decirle, sobre... Hay un auto acá Le caemos O sea, lo hice O sea, lo hice ¡Hopo! ¡Epa! No hay gente en esa casa Corretelo con cachito Ahí está Uy, entró de jeta esa ¿Le caemos? Si No, de a 3, pobre gente No me sacaba el arma Me la dieron de afuera Epa, 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 corre, corre ¿Dónde está el nuevo boludo? Allá arriba En el cosito Lleva varios tiros Ah, hay otro en el auto, se está cruzando la calle Va a entrar acá por la ventana de la esquina A tu derecha, Cristian Derecha, derecha Ay, chúpame la verga, boludo Ahí viene Ahí viene No, me jodió y no me entró por la puerta ¿Puedo probar a ver si los corro para cruzar? A ver Vah, esto va a salir mal ¡No! ¡No! Yo no tenia que bajarte, boludo Shiger, Shiger ha revintado un auto acá, me sabe como... Tengo una gana de explotar uno No, pará, 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 pará el burdojo Eh, quemo uno Me estoy quedando sin bala, boludo Hola, saca fotito, fotito A ver... No, pa' que lado El ruido del fuego, boludo Vení, abrazame, Cristian, abrazame pa' la foto, Cristian, abrazame Va pa' echarse uno acá, boludo Yo tengo frío, boludo Me voy a poner al que me voy a arrimar acá el autito No, yo he ido carvales Che, hay que decir Si me toquen 170 a tirar un bengala Si Mirá, dos bengala encima Ajá, yendo No quedo ni un auto, boludo Vos podés creer que no quedo ni un auto No, acabo de reventar el último Porque pa' cuidar uno no cuido nada Dejemos un auto... Vos vemos el auto, decían Qué grande Y bueno, viste que... Uy, hay un silenciado acá arriba ¿Lo escucharon? Están acá arriba ¿Qué? Bueno Solo termino ese y me voy a... Me voy a bañar Y... 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 Cuando quieran, venga, mi madre Y... 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 ¿Dónde están? No entran por acá ¿Dónde están? Acá está el auto, hombre Ahí abajo están Ciento... Allá están, allá atrás no se me cambia el arma no podes creer la reputisima van por aca no podes robar la kill no podes creer donde esta? en las casas hay gente enemys 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 me peca en la casita mas yo 150 150 150 ah ya esta lo vi lo vi lo vi me la mataron el otro corrió hacia arriba aca creo que hay gente de donde estas vos? no ahi al costadito donde marque opa 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 de donde me estan tirando? de donde marco y donde esta que no lo veo no lo veo ah ya esta la garita boludo la garita la garita la garita es 150 esta atras la garita y quedate quieto gordo teton Uy, lo bajaron a... Ah, lo bajaron a los dos, boludo Hace como media hora Sí Vaya, oscurate y robate el auto que está ahí enfrente Daré Ay, Chore, esta imagen es muy sexy Los chicos cerca del culo, ¿no? No sé, pero no sé si lo curé o lo clavé, no sé qué le dice Dale, burro No me entra, no me entra, burro, tengo lag No me entra, qué etiqueta que tengo lag La concha de tu hermana, te digo que tengo lag Mirá Ahí está, ahí se baja Ah, boludo, estoy sumando, ¿sabes? Qué hermoso, Tim Un organización de la gran puta Yo hasta... yo me di cuenta que Chori manejaba cuando dijo yo manejo Yo pensé que se me había caído internet porque pensé que estaba manejando yo Es buena esta Ahí adelantecito, ahí Ahí, ahí en la puntita, ¿eh? Ah, ahí está lindo, está lindo ahí Bueno, vamos a buscar leña, vamos a perder fuego acá ¿Tú acabo a empezar a hacer el pozo? ¿Puedo enterrártela? ¿Puedo enterrártela? Jejejeje Gordo tetón ¡Epa! 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 ¡Mirá lo que tenía guardado este! Yo se la vi mientras lo tenía Mientras lo tenían cuatro se la vi, pero no quise decir nada ¡Epa! ¡Epa! Se complotaron ustedes No sé si va a venir No me correspondía La tenía guardadita, boludo, calladita Son dos segundos antes de que llegue a la zona, no sé si va a venir Y autos no hay encima Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Estás escondido acá? Vení, vení Te voy a mostrar algo, vení ¿Querés caramelo, vení? ¿Querés caramelo? Vení No, no See... Lo tiró muy tarde, boludo Ah, boludo Todo para decir que tenía bengala lo tiraste Malo Todo culpa del mayo, rey Si, pero todo culpa de Cristian que me pide caramelo, boludo Che, ¿vamos ahí? Yo te sigo hasta el fin del mundo Uh, la zona ¿De dónde va, pelotudo? Vení, vení, vení Mi único propósito es sacarlo de este lugar Y lo he logrado Oh, es el guardián de mi vida Tú me proteges Uy, mi querido guardián, ¿cómo es? Ah, bueno, listo el pelo, mirá cómo me dejaste Lo más triste que ni kit tengo, boludo Vení, vení, ya tengo Vení, que te da la mala acá Acá va Acá va Acá va Tenemos gente enfrente No sé si enfrente o medio arriba, che Acá mira por ocho, boludo Ah, la mierda, junté un casco Que está detonado acá ¿Dónde están? Disparaste Arriba, antes Hola No te levantes No, 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 ya te vi Que me pasa el caño arriba de la cabeza No sé, loco, amotinado acá en la ventanita Eh, 20 segundos, vámonos ¿Me puedo levantar? Sí Eh, vamos, ¿en auto, boludo? Tarde Corre como nunca has corrido en tu puta vida Corre Ah, riquita, congelado esto Mirá, mirá a Lu, a Lu que es Cristián Me estoy tomando un analgésico Viene, viene por 205 ¡Epa! A mí me voy a disparar Me lo pegan en el auto Ah, están acá arriba en la cosita, boludo Che, tenemos que dejar el auto No, están ahí No, no, no Me enganchó un fuego, boludo Que objeto, boludo Eh, frené No, me muero Me muero, me muero, me muero Bajate, bajate Y yo también Pero mirá como quedé, boludo No, me bajó Vaya, vaya Levantalo Gracias Este momento es muy íntimo Ya termina esto y me voy Si acá ya Cristián se murió O sea que el equipo se muere Ya si Cristián está muerto Ay, viste que buen amigo que estoy Te tengo en cuenta Tenés una mano, papi Esto va a andar carriándolo todo el tiempo, boludo No te bajen, gordo Porque no te voy a salvar Che, está todo muy lindo Pero nadie miró atrás No importa, atrás Te querés que te rompan el culo Espa No, me muero, gracias Llevamos ahora Ay, Dios mío Oh, Chori le hizo Maté que se prendió el culo Le hizo cacona Tenemos gente en la torre A ver si lo puedo marcar Ahí Mirá, hay un loot ahí, boludo Allá en 130 Calo, que se caiga No te regalé, Cristián Que había uno allá en 220 Cruzo Cruzo Che, lo que no está barba ¿La incendiaría? ¿Qué onda? Ya lo maté Eso está cerca Cerca, seguro ¿Dónde está el maquero? No te regalé, Cristián No te regalé, Cristián No te regalé, Cristián Agua ¿Caramelo? ¿Caramelito? Vamos a ocupar un nene ahora para el caramelito Te espero dar un caramelo por el peso Te quiero dar media hora Acá ya va cruzando en el 205 Qué rico Media hora te voy a romper el culo Creo que tenés de grasa de güey Muerto Ojo las casas acá atrás, boludo ¿Las de arriba? Las de 340 acá Un sabio amigo dijo Me chupo Me chupo un huevo atrás ¿Qué importa? Me importa atrás Sabio amigo Y le rompieron el culo Vos no te asustaste mucho igual Eso fue atrás Opa Opa De este lado Pero no lo vi Mira cómo nos cerró para nosotros Manso Gertrudio ¿Está con vos Chori ahí? Sí, están acá en el misil esto Pará, pará que le voy a tirar un jueguito Está para la izquierda igual En la montañita que está a la izquierda Y hay otro en el muro Atrás del muro Ahí va, mirá Sí Acá está, mirá Papá, vos Mayo No le queríamos tirar tiro Aunque sea Acá está, mirá De este lado Lo tenemos frente Me está quemando Me está quemando Dos gilis Dos gilis No hay otro allá Me muero Si no me salgo Te levanto, te levanto Ya me maté Quédate, quédate, quédate Ah, Mayo Me tengo que ir por la zona Yo hago la curación Lo más que pasa Queda uno solo, boludo Vení, Chori, boludo Gustiate, gustiate Hasta la pija Que queda uno solo ¿Dónde? ¿Está de aquel lado? ¿Tienen bus? Dejo 6 ahí al lado Sí, tenés Punto 3 Punto 3 No voy hasta el otrocito Para que no puedo venir por acá Está del otro lado Prácticamente, mirá En una asegurancia total Para un cachito Para un cachito Un poquito más No, le puedo llamar la atención Así Cérate un pedo Un pedo ¿Qué te pedo? Sí ¿Dónde está? Está atrás de la De la montañita aquella, boludo Evidídate ¿Dónde está? ¿Qué te pedo? Muy bien, Pee-me Muy bien, manito